Hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Les saluda el padre Bayron. Quiero hacer un vídeo rápido y claro, contundente al respecto de esta situación en la que me he visto envuelto. Yo solamente quería hacer como suelo hacer siempre una vídeo reacción a vídeos que ustedes me envían. También me enviaron este vídeo paranormal de la china Nicole y Juanca y yo solamente quise hacer una reacción de cuestiones paranormales que suelen ocurrir, cuestiones espirituales demoníacas. Es realmente algo que sucede en la vida humana. Sin embargo, al analizar los vídeos ya pues yo me di cuenta después. Pude ver claramente en el vídeo cuando llevan a la clínica a la chica que está el nombre ahí de laboratorio. Realmente no es una clínica, es un laboratorio y luego se ve el logo y fácilmente yo llamo, pregunto y me dicen que esto no es auténtico. Eso pensé que ya al decirlo ya estaba salvado. Ellos iban a reconocer humildemente la situación, pero el día de ayer han hecho un en vivo de esta situación. También me han mencionado, pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante está en que insisten en que esto es verídico. Entonces yo dije, bueno, quizá me van a ganar, o sea, en esta como contienda virtual lamentable que se está dando así. Dije, bueno, parece que me van a ganar porque yo ya no puedo sacar más pruebas. Y dije, bueno, se acabó. Sin embargo, ayer analizando el vídeo me di cuenta de algo fulminante. Me di cuenta de algo contundente, clarísimo, que solamente el ciego no se va a dar cuenta de que esto no es real. Les voy a explicar. Atención, eso es así. Hagamos un recuento breve de las escenas, los hechos y los vídeos y ahí nos damos cuenta facilísimo. Pero es algo clarísimo, impresionante. Miren, y dejemos que él mismo nos cuente porque él justo iba narrando y van a ver una contradicción tremendísima, tremendísima. Seguramente ya se habrán dado cuenta, pero vamos a aclararlo por lo menos de mi parte para que no quede como un mentiroso o algo así en las redes sociales. Y de paso pido disculpas a todos los que me siguen en esta página, en este canal. Quizás se sienten un poco incómodos, que están muchas personas pensando que yo soy un sacerdote falso o alguna cosa así. Pero bueno, a veces, por decir la verdad, uno sale mal parqueado. Veamos. El vídeo bomba primero fue de la situación paranormal en la casa. Luego, al siguiente día, se lleva a la China, a esta clínica, que luego se entiende que es un laboratorio. Luego él mismo nos cuenta que sacaron unos supuestos exámenes para rápidamente llevarla a una clínica, una clínica que nadie sabe el nombre porque es algo secreto, es algo que quieren guardar la privacidad. Especialmente quiero agradecerles a las personas del laboratorio donde llevé a mi esposa a realizar los exámenes que necesitaba de suma urgencia, porque ella, teníamos que ver de por qué venía la infección que ella tenía. Les quiero agradecer de todo corazón al equipo del laboratorio por ayudarnos a hacernos los exámenes lo más rápido posible para nosotros poder trasladar a mi China a una clínica privada en otra ciudad. Y gracias a ustedes se pudo hacer el traslado rápido a la ciudad de Guayaquil, a la clínica donde está internada ahora en mi China. Bien, esto lo tenemos claro ya todos. Ahora, ¿cuál es la cuestión ahí radicalmente incoherente? Incoherente, ¿no? Es lo siguiente. Entonces, es un laboratorio clínico, de allí han salido rápidamente y han ido ¿a dónde? A la clínica. ¿Y qué pasa si es que yo les pruebo que no fue así? Que todo lo grabaron en el mismo lugar. En el mismo lugar es grabado todo. Facilísimo. El logo de este laboratorio es este. Y se lo ve en el video que se hace cuando ingresan a la China. ¿Está ahí? Un ratito, pero espérense. Espera un ratito. En la parte de afuera, amigo. Ya, ya, en la parte de afuera. Doctor, ayúdenme, por favor. ¿Qué me saca? Eso que te déjame a estar. Pero, ¿qué me saca? Estamos en emergencia, bro. Estamos en emergencia. Por eso venimos así. Es que el doctor trabaje, amigo. Pero déjame a ayudar, hombre. Doctor. Y luego, en el video que dicen que la bebé ha muerto, en la parte de atrás, al fondo, sale el mismo logo. ¿Tú no eres papá? ¿Tampoco eres papá? Sí, pero yo... Sí, pero yo... No, 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 no. Tranquilo, ya, bueno. Entonces, pues tenemos que tranquilizarnos a ver qué nos dicen los... Inclusive, también hay un mueble que se parece mucho al mueble que está a la entrada de este laboratorio. Va a ser mucha coincidencia que tengan un mismo estilo de muebles, ¿no? Sin embargo, lo más contundente, lo más contundente está en la parte de atrás. Al fondo, allí se ve el mismo símbolo del laboratorio. Con lo cual, todo se grabó en el mismo lugar. No es que hayan salido corriendo de ahí a una clínica y en la clínica le dieron la mala noticia, ¿no? Sencillamente eso. El que tiene oídos, que oiga. El que tiene ojos, que vea. Inclusive, ya hay otros que están hablando de lo mismo. Ya hay personas que están comentando al respecto de que esto no es verdad. Así que eso se va a caer por su propio peso. Se elevaron muchísimo y, bueno. Lo bueno sería que ellos ya humildemente busquen una salida digna y digan, bueno, sí, era un video ficticio sencillamente, ¿ya? A la final, los que lo siguen van a entender, van a continuar consumiendo su material y se acabó, ¿no? Pero, claro, en lo que nos toca a nosotros, pues hay que buscar la verdad. Y, sobre todo, yo como sacerdote, tengo que también prevenir a las personas de esos abusos espirituales que nos hacen poner fe, nos hacen poner consideración, condolencias en algo que no existe porque nos han metido los dedos en la boca, ¿no? Nos han metido un buen gol, ¿no? Y eso no se hace así, ¿no? Bueno, yo con ellos no tengo absolutamente nada en contra. Ahora cometieron un error. Los hijos muchas veces mienten a sus padres. Ellos son jóvenes. Cometieron un error. Bueno, ya sabremos perdonarles también, por favor, ¿no? Eso es importante. Inclusive, me escribí a alguien por interno y me mandó un mensaje de audio diciéndome que los odiaba a ellos porque ella realmente había creído en eso. Y yo le dije lo mismo que quiero decirle a ustedes. No se dañen el corazón. No vayan a pensar, ahora vamos a acabarlos, a escribir cosas contra ellos. No, no, tranquilos. Primero, perdonarlos, ¿no? Y luego, pues bueno, si es que uno quiere continuar viendo su contenido, cada uno es libre de hacerlo, ¿no? Sencillamente eso. No busquemos tampoco conflictos con nadie, ¿no? Lo mejor es que vivamos en la paz auténtica, en el bien que está fundamentado en la verdad, ¿no? Eso, queridos hermanos. Bueno, los que desean pueden recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta pronto. ¡Gracias!